Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova Social, el programa de podcast de Fundación La Caixa y Fundación Caja de Burgos. Hoy tenemos con nosotros a David Hernández Lozano. David es terapeuta ocupacional y maestro en educación especial. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, María. Bueno, David, pues aprovechando que te tenemos aquí, nos gustaría mucho que un experto nos hablase de qué es la terapia ocupacional, qué aporta esto a la sociedad. Pues la terapia ocupacional sí que es una disciplina que aparentemente parece que es más nueva, pero aunque llevamos más de unos años de historia, se está dando un pequeño boom de la terapia ocupacional y se está dando a conocer últimamente. La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria en lo que intenta buscar siempre es mejorar la calidad de vida de las personas, buscando siempre que puedan desarrollar su autonomía personal de forma independiente, hacer las actividades básicas de la vida diaria, que pueda cualquier persona seguir duchándose, vestiéndose, saliéndose a la calle, pero también pensando en hacer su ocio e incluso actividades laborales, que cualquier persona pueda estar teniendo cualquier ocio, cualquier actividad de forma natural e incluso también que cualquier persona pueda llegar a trabajar. Escuchándote ahora, pensaba, ¿a qué personas están dirigidos los programas que se hacen desde un terapeuta ocupacional? Porque entiendo que con esto que estás contando el abanico es muy amplio. Sí, la verdad es que la terapia ocupacional es una profesión que intenta dar una respuesta global a la sociedad y a las necesidades un poco que tienen las personas. Y trabaja desde personas de cero años podemos intervenir hasta personas con ciento y pico años. Y un poco con cualquier tipo de enfermedad o incluso con cualquier persona que pueda tener una discapacidad o alguna necesidad que afecte en su día a día. ¿Y qué tipos de programas hay como para mejorar esa autonomía, esa calidad de vida de las personas? Si puedes ponernos algún ejemplo enfocado a diferentes usuarios. Bien, pues como te estaba diciendo al final, es una profesión muy amplia, pero sí que intenta. Lo primero que va a hacer siempre la terapia ocupacional es tener una visión holística de la persona. No solo centrarnos en su problemática o su enfermedad, sino buscar también sus intereses, sus deseos, incluso sus sueños. Buscar, conseguir o que la persona pueda perseguir ese sueño o esa meta. Y por eso damos desde trabajo, desde niños, que podemos trabajar con ellos con diferentes dificultades o incluso en las escuelas que están haciendo ahora. Hay programas en Navarra, por ejemplo, que los terapeutas guárdines también están ayudando a fomentar esa autonomía dentro de las escuelas. Podemos trabajar también con diferentes enfermedades como pueda ser desde la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer. También trabajamos dentro de los hospitales en la rehabilitación pura después de una caída de un traumatismo cronencefálico o incluso hay programas más centrados a nivel social en los que podemos trabajar con diferentes colectivos desde población inmigrante, trabajar en el campo, en países subdesarrollados. Buscar siempre, buscamos o la meta sería trabajar el objetivo de esa autonomía personal, esa capacidad de yo soy de forma independiente. Algún ejemplo que ponemos más cercano, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con la asociación de AACEBUR, que es la asociación de daño cerebral adquirido en la que personas que han sufrido un ictus o personas que han sufrido un traumatismo cronencefálico, siempre el objetivo primero es intentar ganar la mayor recuperación o la mayor rehabilitación posible. Pero muchas veces después de varios años queda algún tipo de secuela, queda algún tipo de necesidad en la que intentamos que esas secuelas pasen a un segundo plano y a través de sus capacidades que esa persona pueda valerse por sí sola de forma independiente. Un ejemplo claro es si me he quedado en silla de ruedas no se me ha acabado el mundo, tengo que aprender a manejarme con esa silla de ruedas y volver a disfrutar si puedo llegar a trabajar, pero también del ocio de volver a salir, no quedarme encerrado en casa, no quedarme aislado, disfrutar del mundo externo. ¿Y el acompañamiento que hacéis para que la persona realmente se empodere y adquiera esa autonomía? Porque ahora cuando estabas poniendo el ejemplo, yo pensaba en que efectivamente en la sociedad tenemos como muy ubicado, por ejemplo, la labor del fisio en ese tipo de ejemplos. ¿La vuestra cómo es? ¿Hacéis un acompañamiento tú a tú? ¿Es individual? ¿Empezáis con entrevistas? ¿Cómo es tu día a día? Siempre digo que lo más importante que tenemos los terapeutas ocupacionales es la cercanía, la cercanía de conocer a la persona. A nosotros no solo nos interesa igual la enfermedad de Parkinson en una persona que nos viene. Tengo Parkinson, vale, es importante que tengas Parkinson, pero ¿qué quieres de tu vida? El Parkinson, por desgracia, hoy en día nos tiene cura. Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad de Parkinson y por eso es importante que conozcamos a la persona, que conozcamos sus intereses, sus ocupaciones, lo que le ha gustado dedicarse su tiempo. Igual donde la enfermedad no le está dejando hoy en día. Dices, pues ahí es donde le tenemos que ayudar a que él siga disfrutando la vida como él ha querido y como él quiere. El intentar buscar sus intereses, sus aficiones, sus hobbies, intentar adaptar el centro posible o darle una estrategia para que les pueda hacer de otra forma. ¿Como por ejemplo? Una cosa muy sencilla que me estaba acordando a los pacientes de Parkinson es cuando, sobre todo en inicio temprano, les da miedo el decir, igual no puedo conducir. Bueno, si dentro de las opciones podemos, habrá que intentar buscar un planteamiento de un coche automático que vas a poder ir conduciendo de forma independiente. Yo igual no puedo ahora hacer una ruta de senderismo de 30 kilómetros. Bueno, busquemos la forma de que puedas hacer una ruta de senderismo de 15 kilómetros o incluso muchas veces ahora hay programas, hay diferentes programas en las que me gustaría, por ejemplo, con Daño Cero aquí en Burgos, se está haciendo un programa con la asociación de Huerteco, también con ellos, en la que los pacientes van a trabajar en el huerto, algo que para ellos era muy importante. En los pueblos de Burgos mucha gente tenía el huerto y ahora los familiares y el mismo no es capaz. Bueno, han probado unos bancales en alturas, han buscado unos sistemas para que aunque estén en silla de ruedas, ellos puedan seguir trabajando en lo que les gusta, en la afición. El buscar siempre un objetivo, el que puedan participar. También con la asociación de Parkinson tenemos un programa que solemos llevar todos los años y es visibilizar la enfermedad de Parkinson. Tenemos muchas personas que les encanta trabajar la madera, la piedra, pero que ya no pueden o que se han jubilado o ya no pueden. Entonces, con ayuda, con apoyos, poco a poco les intentamos que sigan generando actividades para la asociación, incluso instalaciones pequeñas artísticas, como el año pasado que colocaron los pilares del Parkinson y el Ayuntamiento de Burgos, que hagan ellos el material, que lo fabriquen, que sigan siendo sentimiento de utilidad. No que les dejemos arrinconados, sino que estas personas, personas que tienen diferentes enfermedades o personas que tienen discapacidad, pueden aportar todavía mucho a la sociedad y hay que aprovecharles, pero aprovecharles porque es como mejor se sienten. Claro, que también es la manera de mantenerles conectados en pertenencia y motivados. Sí, muchas veces el problema que tenemos es cuando trabajamos con diferentes personas, es decir, no pueden. Igual sí pueden, pero lo pueden hacer de una forma diferente. Pero lo que primero se nos pasa por la cabeza es la sobreprotección, es decir, no, no pueden, déjales, que es que les va a costar mucho, o es que así no pueden, es que esto es mucho trabajo. Bueno, si muchas veces igual no tienen otra cosa que hacer y eso es lo que les motiva. ¿Que tardan una hora en vez de media hora? Sí, pero para ellos es importante el poder sentir que lo han realizado ellos solos con la actividad, ellos pueden hacerlo. Por eso siempre animamos a si se puede y no decir, venga, que no, no podemos, venga, que le va a costar mucho. Intentar huir de esas frases. En este sentido, con lo que estabas contando y teniendo en cuenta que el podcast es Innova Social y pensamos siempre como en esas partes más creativas o más innovadoras, ¿no? En las que cada persona aporta al tejido social. ¿Cómo es vuestra comunicación y vuestra relación con las asociaciones aquí en Burgos y qué propuestas de valor, qué cosas diferentes o alternativas estáis empezando a proponer? Te lo pregunto por lo que has dicho de Huertec o que me parecía un ejemplo. Realmente Epona, desde que nace, siempre hemos estado ligados mucho al mundo social. Yo creo que la profesión de la terapia ocupacional es tan importante la línea, la rama sanitaria como la rama social. Y tenemos que conseguir aportar y abordar algo desde nuestra profesión al mundo social. Y desde que nació Epona siempre hemos estado ligados a todas las asociaciones en dar sus tratamientos, que les ayudamos tanto en tratamientos individuales como en tratamientos grupales. Pero luego, aparte de ahí del tratamiento como tal, intentamos que la línea de terapia ocupacional social les dé una respuesta a programas. Hemos ayudado, por ejemplo, a Daño Cerval a implantar un programa de ocio. Tienen un programa de Huerteco, del que estábamos hablando de Huerta con ellos. Pero, por ejemplo, ahora este año también hemos vuelto con un programa que estamos desarrollando de hidroterapia, de que no solo es hacer una terapia de forma individual, sino que quiero volver a usar la piscina, quiero volver a bañarme y sentirme independiente en el agua y poder ir. No que tengo por qué ir con mi familia, quiero ir con mis amigos, al volver a encontrar una red social en las asociaciones de Parkinson, desde instalaciones artísticas. Y, por ejemplo, el año pasado les ayudamos, que es un programa que nace desde la terapia ocupacional, en el Festival 25 veces Gracias Burgos. La gente disfrutó de festival, de un concierto como la HOSBU, de la Joven Orquesta Sinfónica, con la moda. Pero todo ese trabajo que se vio final estaba hecho por los pacientes. Habían buscado actividades, desarrollar, cómo implantar todo el plano, todo eso. Hay un trabajo desde terapia ocupacional muy importante. Y ellos se sienten útiles. Tienen los conocimientos, saben hacer esas cosas. ¿Por qué no les vamos a involucrar en organizar un festival para Burgos? Y sí que, un poco así, este año van a repetir otra vez. Van a desarrollar un festival de música para la gente joven y para todas las familias. Y lo están desarrollando ahora la asociación de Parkinson, la asociación de espondilitis, anquilosante, autismo Burgos y adacebur, daño cerebral. Es un programa que nace desde la terapia ocupacional. Luego tenemos programas de ocio, directamente también con la asociación Las Calzadas, que trabaja más con personas con discapacidad intelectual. Pero llegamos a trabajar desde con la encina, en las zonas rurales, con los programas con la Diputación de Burgos. Incluso tenemos algún programa hoy en día que también trabajamos con los familiares, que lo que intentamos es darles pequeñas pautas y que aprendan a cómo fomentar la autonomía personal de sus familiares, que puede estar en riesgo de dependencia o tiene una dependencia. Y les intentamos ayudar o darles estrategias de cómo buscar esa línea, no sobreprotegerles. Con esto último que estabas diciendo, David, me parece como, bueno, nos queda mucho para estar sensibilizados y pensando como en la persona más cercana, que puede ser el familiar, pero yendo un poco más a la sociedad, desde la persona a la sociedad. ¿Qué sientes tú que nos falta? ¿Qué retos tenemos como sociedad para realmente fomentar esa autonomía y que haya una integración real y que además sea una integración, pues eso, como con el valor que tiene de todos podemos y todos tenemos la capacidad de hacerlo? Creo que es muy importante que dejemos atrás de una vez las etiquetas estas de la discapacidad o son personas que no pueden. Toda persona puede aportar mucho a la sociedad y muchas veces somos nosotros mismos los que decimos ellos no pueden, ellos no sirven. Incluso en la línea social siempre hablaremos de gasto social, no de inversión social. Es muy importante que cambiamos el chip de que porque todas las personas, por muy diferentes que seamos, podemos aportar algo a la sociedad. Y muchas veces estas las estamos delegando y las estamos, por decirnos, rinconando y no les dejamos aportar. Hace poco, con el cambio de la constitución, hablaban de decir, Banco sería un disminuido, un discapacitado. A ver quién se lo diría a la cara hoy en día, o incluso a Beethoven. O como decían, lo estaba yendo, dices, Perales dice, a ver quién le dice que es una discapacitada. A mí me daría mil vueltas nadando. Todas las personas podemos aportar en lo que sabemos y son capacidades. Es importante que empecemos a fijarnos en la capacidad de crear, de trabajar y de todo lo que podemos hacer. Y sobre todo dejar de pensar en gasto, sino que al contrario, es una inversión social y cualquier inversión mejora la sociedad. Claro. Antes has mencionado así brevemente Epona. No hemos tenido espacio todavía para esto. Entonces, me gustaría también preguntarte cómo surgió Epona, hace cuánto ha surgido. Y con todo lo que abarcáis y lo que has contado, entiendo que será multidisciplinar el trabajo que hacéis allí, que hay diferentes profesionales especializados en diferentes áreas. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, sí. Epona realmente nace como una pequeña locura. Yo estudié terapia ocupacional en la Universidad de Burgos. Era la primera promoción y no teníamos muy claro un poco los que salíamos qué es esto, la terapia ocupacional. Y poco a poco, con el trabajo con el mundo social que tuve en Burgos, me di cuenta que ahí se podían hacer un montón de proyectos. Lo que pasa es que me iba cansando de qué es la terapia ocupacional, qué no sé qué. Y digo, bueno, la forma de poder desarrollar esta profesión es hacerlo de forma independiente y crear en nuestros propios proyectos. Y decidimos crear Epona. A día de hoy ya tenemos 10 años trabajando en Burgos. Somos 12 profesionales, desde terapeutas ocupacionales, que es la mayoría, porque es lo que más controlamos, que somos 8. Tenemos fisioterapeuta, psicólogo. Y lo que intentamos es dar esa visión que tenemos en Burgos, de intentar crear programas o tratamientos enfocados a las personas, a sus intereses, a sus realidades, a lo que ellos nos demandan. No lo que no queremos tratar como nosotros, un esguince. No, yo creo que es un esguince de estralor. No, es que me ha dado un ictus hace 3 años, me he quedado con la lesión, me he quedado con esta cojera, pero yo quiero seguir pudiendo irme a tomar una caña en Burgos. Pues vamos a trabajar esa marcha para que tengas la seguridad suficiente y aunque puedas aprender a andar con esa cojera, que no la vamos a llegar a quitar, puedes disfrutar de ir a tomar una cerveza. Entonces vienen un poco con sus intereses, con sus necesidades, que es lo primero que escuchamos, y eso es lo que vamos a intentar trabajar siempre desde Pona. Entonces poco a poco ha ido creciendo, se ha hecho el hueco en Burgos y la verdad es que estamos muy contentos, por eso de dar una visión un poco diferente de la rehabilitación, que siempre pensamos más básica o más mecánica, intentar dar una rehabilitación de disfrutar la vida, de buscar nuestros intereses. No sé si ahí te lo deja un poco claro. Sí, la verdad que sí. Y bueno, además me parece como un buen cierre. Así, para terminar este rato contigo, me gustaría, bueno, preguntarte a ti y en nombre de las personas con las que trabajas, a todos, a qué retos queréis dar respuesta, qué se os ha ocurrido o en qué estáis dando vueltas a nivel de innovación para hacer cosas tan potentes como los ejemplos que me has puesto y los casos de éxito como el del festival o otros. Claro, nosotros lo que yo creo que dentro de la terapia, la terapia diaria, que es esa rehabilitación, esas asociaciones a veces clínicas, es nuestro trabajo más que hacemos más. Pero sí que es verdad que cada vez creo más en la importancia de visibilizar el trabajo de estas personas y todo lo que pueden aportar. Entonces cada vez lo que estoy buscando más son programas de terapia ocupacional, que lo podríamos hablar, rehabilitación basada en la comunidad, que lleguen a la comunidad, intentar que esas personas puedan hacer algo que lo visibilice a cualquiera de las personas para concienciar y entender la gente todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás, que los lleguen a aceptar e incluso valorar todo lo que se está haciendo. Entonces sí que me gustaría poder ayudar a las asociaciones y a diferentes colectivos en ese trabajo, en dar voz a esas personas que muchas veces nos olvidamos que pueden aportar mucho a la sociedad. David, entiendo que todas las personas que estamos aquí en Burgo somos unos afortunados por teneros cerca. Supongo que el hecho de que de repente en 2020 sucediese lo que sucedió y la pandemia nos encerrase en casa, para todas estas personas que necesitaban tener autonomía, esto fue una dificultad y también un reto a resolver. Entonces estaría bien saber cómo estáis relacionando la terapia ocupacional con las nuevas tecnologías y las personas que no están en Burgos pueden llegar a vosotros de alguna manera y pueden beneficiarse de los servicios. Sí, la verdad que fue un reto muy curioso y un poco, la verdad que bonito, el intentar adaptarnos un poco a esa necesidad. Y nos dimos cuenta que nuestro trabajo, aunque siempre lo hacemos en clínica, muchas veces también vamos a los domicilios porque cuando trabajamos las actividades de la vida diaria, el aseo del vestido, lo mejor no es hacerlo en una clínica que lo tienes totalmente adaptado, es conseguir que tú seas independiente en tu propia casa. Entonces muchas veces tenemos que ir al domicilio propio de la persona para buscar la forma, las estrategias de enseñarle de que sea de forma independiente. Y a raíz de esa época también nació un proyecto, que la verdad que ahora mismo, este año, sobre todo le estamos dando estos dos últimos años bastante bombo, que es con la asociación de Huntington de Castilla y León, en la que es una enfermedad que es degenerativa, que es crónica y sobre todo hay muy pocas personas que tienen esta enfermedad por suerte, pero están muy repartidas por todo Castilla y León. Entonces lo que intentamos es de vez en cuando, una vez al mes, visitarles en su zona, pero como sería muy costoso poder hacer unos tratamientos de forma diaria o semanalmente, no hemos implantado un sistema de terapia online, en la que hacemos un seguimiento desde Burgos y todas las semanas un terapeuta ocupacional conecta de forma telemáticamente con el paciente, incluso con su familia si hiciera falta, donde vemos para hacer un seguimiento de los trabajos, donde planteamos unos ejercicios y donde les mandamos una serie de tareas que así semanalmente tienen que seguir haciendo. Es una forma de animarle y hacerle de que esa persona siga estando ilusionada, de que esté enganchada y que no está haciendo por hacer, porque muchas veces hacerlo solo en casa me cuesta o no soy capaz. En cambio, cuando hacemos ese seguimiento y te estoy apoyando, sí que se consiguen hacer esos ejercicios y hacer una continuidad. Y luego con la visita puntual que hacemos de vez en cuando, pues mantenemos ese contacto que nosotros le damos mucha importancia de persona con persona, ese contacto humano, que a veces las redes sociales o la telerrehabilitación parece que lo abandonamos. Por eso lo intentamos combinar siempre. Las personas pueden seguir haciendo con sus terapias de forma online, pero les visitaremos a poder ser siempre una vez al mes para que tengan esa relación. Y escuchándote ahora pensaba, sobre todo en los ejemplos de personas que son mayores y que igual ya no tienen tanta conexión con el mundo tecnológico. ¿Os habéis encontrado ahí una barrera importante o no? ¿Realmente las personas están aprendiendo a conectarse de esa manera y sienten el apoyo? Sí que hay una barrera. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la pandemia estaban más abiertos a utilizar las nuevas tecnologías, pero una vez que han pasado esta época y ya volvemos a tener contacto, todo el mundo lo que nos dice es que quiere tener contacto con la persona o con el terapeuta. Cuando están en la zona rural sí que se han adaptado mejor las nuevas tecnologías, pero en la ciudad prefieren el contacto diario. Y yo creo que a mí como profesional me gusta más. O sea, es mucho más cercano y no tanto telemática. No es que no quieran aprender, es que no les interesa. O sea, no les gusta. ¿Para qué quiero hablar con alguien por una videoconferencia si puedo estar con él en persona cara a cara? Es verdad que nos fadelita la vida, pero yo veo que esa necesidad no solo necesito hablarlo, también necesito un poco de contacto físico. Necesito romper esa barrera para poder realmente expresar mis emociones, mis sentimientos y sobre todo que muchas veces cuando vienen a nosotros realmente tienen un problema que quieren comentar y hablar y no quieren decírselo a una pantalla. Quieren ver o encontrar a una persona que esté ahí enfrente y que sea una persona cercana con la que puedan tener confianza. Sí que es cierto que cuando ya hemos generado un vínculo de paciente-terapeuta es más fácil tener puntualmente o incluso tener un seguimiento las terapias online. Pero necesitamos crear ese vínculo, esa relación para que haya una confianza de trabajo. Claro. Sí. Al principio la intimidad se construye eso en el tú-a-tú. Sí. Y después nos podemos apoyar de esa tecnología. Las personas mayores, me acuerdo que al principio sobre todo trabajamos y con alguna ciencia de intentar cuando estaban aislados en el COVID, de con las pantallas, con diferentes programas, de que tuvieran ese contacto. Les gustaba, pero ellos lo que querían era tener contacto con las personas, con sus hijos, con sus nietos, el poder abrazar. Es que es un poco la pantalla, muchas veces no nos lo da. Entonces las personas mayores sí que lo contacto, pero lo que voy viendo es que quieren volver poco a poco a las relaciones, que yo creo que es importante que no las olvidemos y que las fomentemos mucho. La relación de contacto de terapeuta-paciente. Bueno, David, pues muchísimas gracias por estar aquí para darles voz. Espero que las personas que nos estén escuchando abran su mirada después de este podcast. Ha sido un placer escucharte y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias a ti, María, por reentrevistarnos y por invitarme a estar aquí con vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias por ver el video